Una fiesta del deporte en Río Cuarto, la verdad que estamos muy contentos de compartir, son más de 1200 participantes, pero la familia, ustedes ven todas las generaciones a través del deporte participando y en este Centro 11 que está tan lindo, que se ha recuperado de una manera histórica, la verdad que cuando nos pusimos a trabajar junto con el equipo, con Agustín y recuperar este espacio que hoy tiene estas canchas, los nuevos gimnasios, la nueva pileta recuperada, cada uno de los espacios nos imaginamos que se llenara de vida, se llenara de familia como hoy, por eso estamos tan contentos en este maratón ecosaludable que una vez más recibe la participación mayoritaria de los vecinos y vecinas de Río Cuarto. Muy contentos con este evento, con este maratón, la verdad que ver toda la gente quedándose después de casi haber terminado la disciplina, eso nos da mucho orgullo, mucha felicidad del trabajo que venimos realizando, que la gente ya la está adoptando, nosotros queremos que esta maratón sea un clásico, la maratón de deporte Río Cuarto, como es la maratón de los dueños, todavía nos falta mucho, pero bueno, la idea de que esta maratón no sea nada, no solamente a nivel regional, sino a nivel provincial, también ha venido de otras provincias a participar y eso es lo que nosotros queremos, y la verdad que hay que felicitar mucho al recurso humano que tiene la fundación, que me sorprende día a día, porque la verdad que hacer una maratón de este nivel, si no tener el recurso humano no lo podía hacer, y la verdad que junto con Mardín y todo el equipo estamos felices por eso. La verdad que una gran felicidad, una gran alegría ver toda esta gente participando acá en el Centro 11, disfrutando no solamente de la carrera, sino de espectáculos pubes, de espectáculos musicales, también del pelotero a los chicos, disfrutando de estar un domingo en familia, pero en familia del deporte, así que nada, con toda la gente acá, disfrutando, entregando las medallas, participando, dando una mano en todo lo que se pueda. La verdad que estoy súper contento, porque gracias a Dios se me dio el tercer triunfo por tercer año consecutivo, y bueno, la verdad que estoy súper contento, corrí en 29.50, hice mi tercer mejor marca, vengo de correr 29.07 el fin de semana pasado, donde hice la décima mejor marca de la historia de la Argentina, estuvo todo impecable, desde la organización, en los puestos de agua, todo muy bien señalizado, la verdad que siempre da gusto correr esta carrera, y bueno, como te dije, la tercera que corro, y bueno, esperemos seguir corriendo, corriendo muchas más ediciones, ¿no? La verdad que pensé que iba a correr un poco más despacio, pero la gente te iba alentando en todo el circuito, y bueno, motivaba a que levantara el ritmo, así que contenta por el triunfo y por el tiempo. Ha sido el mejor evento que hemos tenido de la ciudad a nivel de atletismo, de carreras de calle, así que esta maratón, como dije, vino para instalarse, se va a quedar, y el próximo año seguirá siendo mejor. He venido compañera de mi yerno, que corrió los 10 kilómetros, y ahora estoy esperando para participar yo de la caminata, es muy motivador, muy bueno, muy bueno. Es impresionante la inversión que se ha realizado acá en este centro, hay muchos cambios, está muy lindo, muy bien organizado todo, los sectores, se nota que se ha hecho un muy buen trabajo, un excelente trabajo.